¿Conoces a Rosario Robles? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que platicaste con Rosario? Cuando se le apareció la Catrina en el Senado. ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡La Catrina! Sí, se me hizo muy familiar esa Catrina. Ese día compareció y no se le apareció la bruja, pero sí la Catrina, sí. Ella compareció en el Senado. ¿Has platicado en corto con ella? ¿Te ha dicho algo? Sí, la conocí cuando era presidenta del PRD. Yo era... Fue a mi pueblo a hacer una campaña política. Un primo mío se estaba lanzando para alcalde. Y después vi otra Rosario Robles. Una Rosario Robles ya del lado de Peña, defendiendo estas políticas. Ya vimos el fracaso de la política de la cruzada contra el hambre. O sea, esto es lo que no puede pasar en la política. Decirle a la gente que vas a tener hambre cero es mentirle. O sea, eso es lo que es terrorífico. Crear la esperanza y la expectativa de que vas a acabar con la pobreza es lo que hace que la gente se desencante. Entonces, Rosario convenció al presidente de lanzar un programa hambre cero para unos, ¿no? Seguramente unos sí tuvieron hambre cero. Y el problema es todo este tema. A ella no le va a pasar nada. O sea, no la ves en la cárcel. Yo sí creo que hay una delincuencia organizada muy cañona, que por cierto no ha acabado. O sea, sí tendríamos que aclararlo, que sigue operando y que va a seguir operando hasta que no lleguemos al fondo del asunto y de verdad encarcelemos a quien se tenga que encarcelar. ¿En ese fondo está Miguel Ángel Osorio de Chong? Mira, finalmente él no estaba, digo, no es porque le tenga miedo ni mucho menos. Él no era el secretario de Desarrollo Social, él no era el secretario de Hacienda. Pero era el secretario de Gobernación, se enteraba de todo. Pues sí, podríamos acusarlo de delito de omisión, pero realmente los directos responsables del manejo de recursos públicos sí es Hacienda, para mí. O sea... Hacienda, pues, incluso alcanzando a José Antonio Míez, Hacienda, a Naya, Hacienda alcanzando a... A todos. Tú no puedes autorizar el pago de esas cantidades de dinero sin que Hacienda se entere. Yo pavimenté unas calles en Polanco y no manches, me pedían georreferencias, la calle, fotografías. Eran unos expedientes de este tamaño para 40 millones de pesos que me bajaron. O sea, Hacienda era muy duro con los que quería ser duro y muy blando con quien quería ser blando. O sea, para mí ese es el trabajo de la Fiscalía. La Fiscalía tiene que detectar... Ojalá. Hago changuitos para que la Fiscalía... ¿Confías en Alejandro Gertz Manero, senadora? Sí, sí, confío en Alejandro Gertz. ¿Es distinto? Me parece que es un hombre comprometido. No es el fiscal que nosotros queríamos autónomo, porque finalmente fue elegido por el presidente, pero ya como fiscal merece todo mi reconocimiento y confianza. Se pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.